Dilo fuerte, una injusticia que denuncia. Dilo fuerte, una... Buenas tardes señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. El día de hoy, no se puede mover de sus asientos porque tenemos un super programa. Y arrancamos con el primer tema de la tarde. Una nueva cirugía estética ha puesto en el ojo público a Chayna Rojas. Esta vez, la ex chica reality se hizo arreglitos en el rostro, papada y cuerpo. Para algunos, sus cirugías ya llegaron a un exceso. Hoy, contamos con otros testimonios de personajes que han pasado también por el quirófano, señores. Pero antes, vamos con la nota. Adelante. A través de su cuenta.